LUCERITO MIJARES SE PONE A BAILAR CON MAJITO La hija de Lucero y Mijares ha provocado millones de reacciones, ya sea por su paso por El Mago, el reality show Juego de Voces o su tema colaborativo con Lalo Capetillo, vas a decir que sí, provocando que a día de hoy mucha gente la quiera, desee conocerla y también genere bonitas amistades y momentos sumamente divertidos, ya que si existe algo que puede diferenciar a Lucerito de mucha gente, es su sentido del humor, sino que en esta ocasión, en la presentación que daría del Mago, alguien que no esperaba que apareciera sería Mario, el ganador del famoso reality show, sino que con bastante emoción se presentó Mayito, su hijo y su esposa, ante la propia invitación de la hija de la novia de América. Sino que al finalizar el propio momento, pudo conocer a este gran ídolo, reaccionando con gran alegría, cuando supo que él resultó ganador. Al final del propio evento, la cantante coincidió, abrazó y hasta se dedicaron unas lindas palabras, donde el presentador mencionó, Te amo como amo a tu mami y como amo a tu papá. Refiriéndose claramente al soldado del amor y a Lucero. Sin embargo, aquí no acabó. Fuella cambiada de vestuario, Lucerito tenía que hacer el icónico baile con su artista favorito, sino que al pie de descripción se añadió, Se nos hizo el mayo, Mayito, Mayititito, donde podemos ver el propio momento del gallinazo, donde sin duda más de una persona se botó de la risa, al ver cómo sucedió todo. So...